¡Ja ja! Gamers, hola a todos y bienvenidos un día más a Random Life Eh, hoy estoy solo y como estaba solo porque todos tienen algo que hacer digo ¿Qué vídeo hago? Probablemente el peor de la historia del canal Todos alguna vez hemos escuchado hablar del ping Ese numerito que sale arriba a la izquierda al lado de mi nombre En caso de que no sepáis lo que es, eso es básicamente lo bueno o malo que es mi internet Cuanto más ping tienes, peor es tu internet Ahora mismo tengo 35 de ping, está bastante bien Significa que las cosas que hago, es decir, los clics que yo doy tardan en llegar al servidor a lo mejor 35 milisegundos, que sería pues casi nada en realidad Mi idea para este vídeo es intentar llevar ese ping a lo máximo posible Básicamente voy a ir haciendo cosas para que cada vez sea peor mi conexión Y cada vez sea más injugable Fortnite Esto va a ser horrible y no me miréis así porque ya os he dicho que iba a ser una idea de mierda Estoy en la lobby de refriega y yo creo que ni siquiera voy a jugar esta partida Como podéis ver me va bastante bien Uh, gamer, uh, 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 gamer, wow, 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 gamer, bueno como podéis ver va bastante bien Así es como normalmente me va el internet Y ahora vamos a empezar a hacer cosas para destruirlo básicamente Lo primero que se me ha ocurrido es que yo normalmente estoy conectado al internet por cable Pero tengo un aparatillo que es una pedazo de mierda por cierto Para que el ordenador se conecte por wifi Y es lo primero que voy a hacer, así que voy a quitar el cable un momento Y como podéis ver ahora no estoy conectado por cable Ahí pone que tengo tres barras pero voy a hacer una prueba de conexión para ver como de malo es Tengo aquí el tester, espectacular Se ha quedado en 16 de bajada y 45 de subida Esto es un wifi de mierda, no me jodáis El siguiente paso es venirme aquí a la parte de los ajustes Y como veis normalmente juego en Europa 37 milisegundos, o sea que sea 37 de ping de base Y como podéis ver aquí sale el ping de todas las demás regiones Y Oceanía es el peor 324 324 Teniendo en cuenta que tengo 40 milas de subida Esto va a ser una fiesta Vamos a probarlo así Me meten solitario Ya de base soy malísimo Esto ya va a ser vamos las risas Estimado 90 Estimado 99 Horas Pero cuánta gente juega en Australia Mientras que esperamos les recuerdo que usen el código Random Life Me ha metido en la partida pero da igual usen el código igual Código Rápoles, código Rápoles, código Rápoles Eso ya me va gustando más 350 350 de ping De base, espérate Voy a coger un arma Oh, tarda, eh Mira voy a cambiar el arma Es que claro, ahora mismo cada cosa que hago tarda Algo más de un tercio de segundo en procesarse Eso suena que es poquísimo pero creedme Creedme que se nota un montón jugando Dios Ay Dios santo, tío Esto va a ser la hostia Ahora es el único momento en el que me gusta que se escuche el teclado Porque podéis notar la diferencia de cuando le doy Mira, o sea, le voy a dar, eh Atentos Esto está Esto está Esto está Bastante gamer Like y suscripción Hostias Chiquita de gente, eh Y encima ha caído como el culo Con coger una me disparo me conformo Mierda Va de culo, va de culo Que va No Es obvio que no Me va a coger ¡Uuuh! Ven aquí Va fatal Vamos Un alquil a 200 de ping Dame eso Voy a intentar No tengo balas Hostia Tardo un montón en cambiar las armas y en todo Y yo Me trae de transporta Momento gamer, momento gamer ¡Uuuh! Me trae de transportado ¿Qué está pasando? No he cambiado de arma y he cambiado solo Rompe esto Ay, Dios Qué horror Pues esto no lo va a... Estoy seguro que esto no lo estáis notando Pero esto es horrible ¡Uuuh! Una pistola ¡No! Tiene una... ¡Aaah! Mucho he durado ¡Aaah! Hora de construir unos noventas ¡Uuuh! 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 Mira, eh ¡Uuuh! ¡Ja, ja! Me hace mucha gracia No sé por qué, tío Mira, mira, eh ¡Ahí estamos! ¡Ahí! ¡Ale! 379 de ping, chamales Gameplay de calidad No sé por qué mi personaje está volando de lado, eh Yo no le estoy dando Por favor, eh Por favor, por favor Dejadme este Dejadme este Bueno, este es mejor los rifles de caza, eh De hecho, eh Pero bueno Hostia, tío Lo que tardan Hijo de puta ¡Aaah! ¡Qué horror! Tarda seis horas en salir la mala Estoy muertísimo ¡Joder! Tío, no madre Entramos otra vez Mira, eh Voy a ir para este árbol ¡Ja, ja, ja! Es que es la leche, tío ¡Quizco! ¡Vamos! ¡Allá vamos! ¡Eso es! ¡Y para abajo! ¡Joder! Vamos a romper esto ¡Hostias! ¡Hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hit! ¡Eso es! ¡Hit! ¡Dios! Mira la de... La de... La de cosas que se pierden arriba, tío Todas las líneas rojas Son cosas que se han perdido Que yo he hecho técnicamente Y ni siquiera han pasado en el servidor ¡Oh! Míralo Aquí hay follón, eh Aquí hay follón Ahí va, ahí va, ahí va Atentos todos al sniper ¡Uy! Pero como me he quedado tan cerca ¡Uy! Lo que tarda en salir la bala Y claro, el dúo Me están haciendo focus 2, tío ¡Uy! Como mate Sois los peores gamers de la historia, eh Míralo, míralo Es imposible ¡Oh! ¿Qué dices? ¿Cómo le he dado? Que no me... Míralo, ahí estás ¡Oh! El siguiente paso Para destruir mi internet Que se me ha ocurrido Va a ser me meto en Twitch Por cierto, Twitch De que le yo raile Seguidme, seguidme en Twitch Seguidme en Twitch Y, eh Abrir directos A muerte Abrir directos Y ponerlos a máxima resolución De momento voy a abrir 2 directos Creo que con 2 directos De momento vamos bien Está tardando un montón en meterme Vale Estoy Y... ¡600 de ping! ¡Vámonos! ¡Perfecto! Eso significa que tarda Más de medio segundo Todo lo que hago en hacerse A ver Efectivamente ¡Dios! ¡Qué desastre, tío! No puedo combatir por un arma Obviamente me la van a quitar Encima va más abajo que yo Cógelo de arriba Cógelo de arriba Se ha muerto mi internet Directamente ha muerto ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Por favor! Vale ¡No! A pico de... A pico nada, chaval A pico no me vas a matar tú ¿Qué dices? ¿Habéis visto eso, no? ¿Ha salto a la bala? Me mata, tío ¡Corre! Me está dando los picazos sin darme ¡Qué cosa más humillante, tío! ¡No ponen las paredes, tío! ¡No ponen las paredes! ¿Sí? 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 ¿Gamers? 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 ¿Qué me voy? Déjame Muy bien No te disparo ¿Pero qué quieres? ¿Que te mate? ¡Guau! ¡Internet! Me ha visto ¡Hora del disparo! ¡Pero que construye y todo este, tío! ¡Me he caído sin malas! ¡Joder! ¡Hora de abrir más directos! ¡Vamos a abrir cuatro más! ¡Madre mía, tío! ¿Qué estoy haciendo, tío? ¡Dios santo, bendito! No me van los directos ni siquiera Eh... 666 de ping he tenido 670 y sigue subiendo Yo digo que si aguantamos toda la partida esta de refriar Al final, cuando está todo el mundo junto y todo el mundo construyendo Ahí me llega 800 de ping fácil Viene un tío, ¿eh? Bueno, viene, está congelado en el aire Seguramente seré yo el que esté congelado Sin prisa, ¿eh? Muy bien Ahí El rifle Vale La granada, por favor La granada, por favor Ahora Muy bien Una rampa, venga Y subimos Eso es Muy bien Y ahora la pared Eso es Cofre Increíble momento, gamer Una escopeta Qué bien me lo voy a pasar con la escopeta ahora Ya veréis A ver No Joder Espera, amigo Un momento que se me construye la rampa Ahora, ahora, ahora Vamos a pelear Vamos a pelear Le he dado, tío Le he dado Le he tirando, tío No, no, no No me rushes, por favor Por favor, no Por favor, no Facilísimo gameplay Soy buenísimo Vamos Toma Le he dado dos tiros, tío Tira las granadas Pero tírala No Le he dado, le he dado, le he dado Chavales, le he dado Mátalo Uy, Dios El pescador de otro aleano me llamaba, tú Falsísimo Cambio de arma, tío Es que no Cambio de arma y tarda Medio segundo, mis cojones Tarda por lo menos un segundo y medio Bueno Eh Voy a abrirte unos cuantos directos más No, tampoco muchas cosas Como podéis ver Unos cuantos directos más Y también he dicho ¿Sabéis qué me apetece ver? Me apetece ver un vídeo en 4K de Hawái Lo que pasa que no Llevo un rato esperando y no tiene pinta esto, eh Y todos los directos estos, la mitad muertos La mitad no funciona, tío Yo no estoy 18 directos en 1080 y un vídeo en 4K Vamos a ser gamers, chavales Gamers Llevo un rato tocando y parece Parece que no sube de más de 700 y pico el ping Ahora ha bajado a 500 Pero mira, cuando me pongo a picado un árbol o algo así ¿Veis? Aunque dice que el ping Es incluso mejor que antes Se nota que el jugo va mucho peor Ha muerto Acaba de morir No puedo hacer nada Eh Mira, cambio el pico, eh ¿Veis? Ha cambiado abajo, pero Eh Me va a echar, eh Creo yo Creo que ha llegado el límite En el que Al que puedo llegar Sin que me eche Mira la gente, tío Se mueve en línea recta Sí Esto es lo que se llama Una pérdida de conexión total, chavales A ver el mapa Todo el mundo está congelado Hola Haz algo, por favor Ay Bueno, por aquí estamos No podéis verme Pero estoy tumbado en mi cama Aquí, esperando Suscribiros, eh Suscribiros por este game Ahora Madre mía Lo que le ha costado echarme Victoria Royale Ha habido un problema Se ha perdido la conexión de red Tú, pero que me ha echado del todo, tú Tú, tú, no me carga ni la lobby O es que han cambiado la lobby justo ahora Y me acabo de enterar Si ahora me ha echado otra vez Eh Yo lo dejo, tío Que llevo aquí un ratazo Grabando Como un subnormal Y tengo que hacer más cosas, ¿vale? Solo si me echa Y ahora ya Eh Voy yo que se vamos a caer por aquí Que si no ya de todas maneras No puedo saltar Yau Uh Está atarrando un montón, eh Tú Salta Otra vez no Otra vez no, tío Otra vez no, tío Chavales, me voy, eh Hasta luego Me ha gustado la isla Increíble isla, eh Me ha gustado No me va a dejar saltar, creo yo, eh Pone que tengo 327 de ping Pero es muy sospechoso Porque está todo congelado ¿Podría decirse que ha muerto otra vez? Uh Me ha echado la llamada de Discord ¿Qué está pasando? Chavales ¿Me coge el autobús Y me lleva a Otro lugar? Me Se está rompiendo el PC Me piro, eh Hasta luego Mirad Ahí abajo se ve la línea del agua Me he salido la línea del agua O sea, ya me he pasado hasta el océano Es la tormenta ¿Hola? ¡Oh! ¡Para tu casa! Creo que era una buena manera de terminar el vídeo Eh Iba a decir que si os ha gustado le dais like y suscripción Pero no sé muy bien exactamente cómo os va a gustar esto Ah Ahora me dais bastante más pena que antes Los que jugáis con muy mala conexión La verdad, eh No os voy a engañar En fin Eh Nos vemos pronto Yo me voy a hacer otras cosas Me cago en todo, tío Chau falar together By No 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 Te